Hoy conversaremos sobre la cistoscopia en el varón. La cistoscopia, también conocida como uretrocistoscopia, es un procedimiento endoscópico que permite examinar en vivo y directo la uretra y la vejiga, tanto de los hombres como de las mujeres. Sirve para evaluar pacientes con síntomas urinarios miccionales agudos y crónicos, de almacenamiento, obstructivos, etc. Adicionalmente casos con personas que tienen sangrado tanto macroscópico como microscópico, denominado hematuria. Es de utilidad para la evaluación de fístulas urológicas, divertículos uretrales o vesicales, anomalías congénitas en la población pediátrica y para la toma y recuperación de muestras en los estudios bacteriológicos, citológicos e histológicos. Para realizar la uretrocistoscopia es necesaria una evaluación médica preoperatoria en el posoperatorio inmediato y controles posteriores. El anestesiólogo también debe participar en el procedimiento, tanto en la evaluación preoperatoria como al alta de recuperación. Este procedimiento tiene una normativa que ha sido estipulada por el Ministerio de Salud desde el año 2012. Todo paciente sometido a histoscopia debe tener posteriormente un informe en el cual se considere la descripción completa de los hallazgos anatómicos en el procedimiento. La uretra anterior, la uretra prostática, la vejiga, considerando sus paredes, límites y la presencia o ausencia de lóbulos prostáticos. Importante para el diagnóstico de patología en los varones. A continuación describiremos una citoscopia en un varón en quien previamente se hizo un tratamiento de cálculos renales con láser y se le dejó un catéter doble J. En este procedimiento evidenciaremos también cómo se retira dicho catéter. Accedimos con la óptica de histoscopia a la uretra a través del meato, llegando hasta el límite posterior donde podemos evidenciar el esfínter externo. Luego de atravesar el esfínter externo vamos a encontrarnos por una primera cavidad menor que es la correspondiente a la uretra prostática. En el vídeo podemos observar hacia los lados derecho e izquierdo la presencia de los lóbulos laterales de la próstata en la parte inferior, el verum montanum y hacia la parte posterior, justo enfrente de la óptica, la pared del cuello vesical que en este caso se encuentra elevado. Una vez que ingresamos a la vejiga procedemos a inspeccionarla en sus cuatro paredes anterior, posterior, lateral derecha y lateral izquierda para posteriormente ubicar el meato ureteral derecho, la barra intermeatal y el meato ureteral izquierdo. La barra intermeatal une ambos meatos y como podrán ustedes apreciar en el vídeo a nivel del meato derecho se encuentra colocado el catéter doble jota que va a ser posteriormente retirado. Procedemos a colocar la pinza de cuerpo extraño para la extracción del catéter doble jota. Una vez extraído el catéter doble jota realizaremos una nueva citoscopia de la vejiga para verificar la seguridad y eficacia del procedimiento. ¡Gracias!